Muy buenos días, mi nombre es Indelida Palacio, soy la presidenta del Museo Saberes de Coquín. El museo consta de cinco salas que están constituidas de la siguiente manera, sala de artesanía, medicina, pesca, gastronomía y música. En la artesanía hay enseñanza de tejidos. Tenemos el tejido en tetera, iraca y en la semilla de Moisés. Allí en la gastronomía se enseña la cocina que es muy rica en la costa pacífica. En la medicina se brindan baños chorreados, té de plantas frescas y el muy famoso chamico. Y también venden el pipilongo donde los van a poner frescos, los van a relajar. En la música, donde les van a brindar alabajos, cumbancha y danza. En la pesca artesanal se pesca con anzuelos, chinchorros, calandros y el chayo. Como podrán ver, hay una enseñanza muy rica y donde nosotros esperamos aprender muchas más, que serán muy bienvenidas y la continuación de nuestros jóvenes. Para invitarlo, que son muy bienvenidos a la costa pacífica y especialmente Museo Saberes de Coquín. Buenas tardes, mi nombre es Niconto Moreno, soy natural de Coquín. Soy integrante del museo, soy guía y actualmente me toca trabajar con plantas medicinales porque estamos retomando las costumbres de nuestros ancestros. Porque ellos anteriormente, todas las plantas medicinales eran sus medicinas de ellos. Eso era lo que ellos utilizaban, no utilizaban, digamos, como medicamentos de farmacia, porque en ese tiempo que ellos existían no había farmacia, no había nada de medicamentos químicos. Ellos se curaban con sus plantas que ellos mismos sembraban y pues como ya sabían qué plantas, con qué plantas se podían curar sus enfermedades. Y entonces ya porque a través del tiempo esto se ha ido perdiendo, estas tradiciones, porque esto va de generación en generación. El abuelo le enseñaba a la nieta, a la hija y así. Entonces vamos con esa secuencia de madre a hijo, de abuelos a nietos y así sucesivamente. Entonces ya por esa causa, por esa razón, hemos retomado porque hemos visto que con las plantas medicinales se cura uno sin necesidad de inyecciones, de pastas, porque son cosas naturales. Y pues sí, ahorita mismo estamos curando, nos estamos curando el COVID con las plantas medicinales que están acá, que son muy buenas para toda clase de enfermedades. Y esa es pues la secuencia que nosotros llevamos aquí, ¿no? En el museo, el museo está compuesto por cinco salones que son el lunes de plantas medicinales, artesanía, pesca, gastronomía y agricultura. Y música también. Todo eso lo estamos retomando, estamos reviviendo toda esta enseñanza que nos dejaron nuestros ancestros. Y yo soy, soy parte de esa. Y ahorita mismo estamos dando los, damos los baños, también chamicos, que son plantas, son plantas afrodisíacas, que las curadas, con todas las plantas que nosotros sembramos acá. Y pues con esas estamos curando y saliendo adelante. ¿Puedes contar en qué consiste el baño o cómo se hace? El baño consiste en curar personas que están enfermas. Por lo menos cuando uno tiene mucha temperatura, digamos la fiebre, entonces uno coge las plantas que son frescas, como el papo y así el matarratón. Y entonces eso sirve para nosotros curarnos. Con eso estamos curando la aventurosa, que son todas esas, son plantas medicinales. Y eso consiste, de allí viene la medicina tradicional de nuestros ancestros y nosotros pues también la estamos utilizando actualmente, que nos están dando muchos resultados. Y así que yo los invito a que vengan a Coquí a tomarse los baños medicinales. Y las aromáticas también que son muy buenas para curar el cuerpo, para sacar todas las malas influencias que uno tiene dentro del cuerpo. Los curados son con unos calabacitos, que este es un árbol que le decimos mate, o digamos totumo, entonces uno hace unos meriques, digámoslo así, y entonces allí se llenan de agua y de alto se chorrea. Allí va a sacar todas las malas, los malos espíritus, las malas energías, todos los malos que usted tenga, las malas enfermedades también, entonces usted se va a sentir bien. Por eso llaman baño chorreado, que le saca todo, todo lo malo que usted tiene dentro del cuerpo. Muchas gracias. Y para quedar bien, bien ya libre de todas esas cosas, de esas malas energías, son tres veces, tres veces que tienen que hacerse tus baños, porque con uno no es suficiente. Digamos hoy se echa el uno, mañana o día por medio, por lo menos hoy se echa un baño, ¿no es cierto? Mañana descansa y ya el jueves se vuelve a echar el otro, el sábado. Porque con uno tampoco no es que quede ya limpio de una vez, son tres baños consecutivos. Gracias a todos. Va a cambiar, en cuanto a la salida. Aquí tenemos la coladora, que esto también es del mismo mate, es del mismo material, con esta, esta se hace a mano, la hacemos aquí con un aparatico y con clave. Entonces se hacen, se perforan, se hacen los huequitos para cernir, para que no pase la hierba. Esto lo utilizaban antes, se utiliza todavía para uno cernir el coco, las frutas, para que no pasen las semillas. Esta era la coladora, los cernidores anteriormente. Ya pues ahorita, como está todo modernizado, ya muy poco se utiliza. Pero ya estamos retomando otra vez sus portales ancestrales. Estos baños los daban en azotadoras, en lanchas, pero cuando era serenado, cuando la persona estaba demasiado, demasiado desfugada, como dice uno con mucha temperatura, entonces se amasan las hierbas en unas lanchas grandes y entonces se llenan de agua y se dejan serenado allá afuera de un día para otro. Entonces son baños chorreados, serenados, baños fríos, que es para bajar la temperatura también. Se mete también en las lanchas, la gente enferma, y ahí se tiene una hora cuando tiene mucha temperatura y hasta cuando ya está bastante calmado, que le ha bajado la temperatura, la fiebre, se saca una hora pues adentro de la de la lancha llena de agua. Así es que se curaba anteriormente, pero ya ahora como ya las cosas cambiaron, la ciencia avanzada tanto, entonces pues ya muy pocos utilizan este método. Ahí hacen que es que estamos otra vez retomando estas tradiciones, estas costumbres, estas enseñanzas que nos dijeron a nuestros abuelos. No había necesidad de estudiar, de ir a la escuela, al colegio, a la universidad, porque esto era de generación en generación. El papá le enseñaba al hijo, el hijo a las abuelas, a los nietos y así sucesivamente hasta ahora. Le enseñan también las plantas para curar también mordeduras de culebra también para todo esto. Hay plantas y personas que también curan. Cuando una persona le muerde una serpiente, lo curan también a base de plantas. Sin ir allá al médico a colocarse una vacuna. A base de plantas curan la mordedura de serpientes. Estos baños, cuando uno se los da no se pueden mojar inmediatamente bañarse, porque si usted se baña y se vuelve a bañar con agua pura, entonces no le hace efecto, no le cura nada, no le hace ningún efecto. Porque si se lo baña, pues si se moja, entonces no le sirve para nada. Así que tiene que dejarse de un día para otro. Tampoco se puede secar, después que usted salga del baño no se puede secar. Tiene que dejárselo secar el agua así, así naturalmente, sin secarse. Para que le haga pues efecto, porque si se lo secan, no le... Las aguas, las hierbas, las plantas no trabajan, no. No hacen ningún efecto en el cuerpo. Así que hay que dejárselo secar así sobre. La curosa que es una hierba aromática y medicinal. Sirve también para todas las enfermedades que uno tenga. Para el pasmo cuando uno tiene bebé. Y pues a veces uno acá dice, pues que te desmambla, que uno sale de la casa recién salido el bebé. Y entonces se va al aire y que uno le cae el pasmo. Entonces uno le pone una picazón, le sale un poco de grano. Entonces uno amasa esta hierba, la pone a cocinar y calientica se la echa. Y unos tres baños que uno se dé con esa, ya se le quita todo ese malestar con la verdura. Y así sucesivamente con todas las plantas. Todas las plantas que utilizamos son medicinas. Todas y son buenas. Porque hacen efecto. Sanan, curan. Y como uno hace los baños es con amor. Porque si uno, lo que uno hace con amor, le da buen resultado. Pero si uno lo hace así de mala gana, pues tanto con eso. Así mismo se comportan, ¿no? Es como la gente. Si uno lo trata bien a las personas, también lo tratan bien a uno. Así uno en las plantas. Todo es así. Si uno hace las cosas con amor, o tiene buen resultado. Mi nombre es Doris García. Soy de Tribuna, pero en estos momentos vivo hace 30 años. Vivo en Coquí. Tengo, mis hijos son de Coquí. El padre de mis hijos también es coquiseño. Entonces, en estos momentos hago parte del museo de Coquí. Del museo de Coquí y del costudero. En estos momentos me encuentro cosiendo un vestido. Cosiendo un vestido a una compañera. Pues la experiencia que me ha quedado mucho del museo del costudero. Es que he aprendido mucho, por lo menos, hacer los tapabocas. Que no los sabía hacer y ya lo había aprendido a hacer. Entonces, ahora estamos en práctica para hacer los pañales. Para hacer unos pañales. Entonces, en eso estamos. Que es un proyecto que tenemos. Que ahora, para coserlo para el mes de diciembre. Y a mí me gusta mucho, mucho la costura. Por eso, por eso me interesa. Me interesó este proyecto. Y estoy muy contenta. Porque todas las compañeras nos entendemos. Y estamos poniendo su granito de harina. Para este proyecto. Para sacarlo adelante. Pues del museo hago parte, por lo menos. Cuando van a morir. Cuando se va a morir. Por lo menos, hago parte de los baños que se hacen aquí en el museo. Los baños para la buena suerte. Y también colaboro también en la molida de la caña. Para sacar el guarapo. Y para hacer la miel. Para venderla. Mi nombre es Yesenia. Y soy del corregimiento de Coquí. Hago parte, pues. Del corregimiento de Coquí. Y me empeño en la artesanía. Hacer bolsos. Manillas. El collarcito. Del museo que es esta semillita. Que pueden ver aquí. El que fuimos a hacer los bolsos. Y todo. Le sacamos la comida. De esa. Para poder tejer. Los bolsos. Con una aguja le metemos por aquí. La sacamos por acá. Para que pueda. Entrar bien. Al. . Lo metemos así. Así. de mano, así, como se pueden dar cuenta que así, esa y la otra blanca, para que quede igual, se la colocamos por el otro lado, así, y luego esta blanca la cruzamos así, por aquí, por aquí, se pueden dar de cuenta, que salió así, luego queda así, así, igual con el demás, así mismito como aquí se arman los bolsos y las mismas cruceras también, aquí está listo, esta es la tapa, este es el botoncito, que uno se lo pone la misma no lo hice, y por aquí va el teléfono, lo que quieran, lo que quieran, meter por aquí plata, teléfono, y la, la cédula, y bueno, lo que quieran, lo que le pueda, a ver ahí, luego vuelven y lo tapan ahí mismo, este es el botón, y así. Me gusta mucho el arte de la artesanía, soy de todito, me gusta de la artesanía, y ahora me gustaría aprender a coser en las máquinas, aprender otras cosas diferentes, ¿no? y así, estoy haciendo un tapete, pero primero tengo que ir al monte, cortar las teteras, traerlas, traerlas, rasparlas, echarlas al sol, después de echarlas al sol, se le saca la tripa, y después de las trenzas, ahí va usted a inventar lo que va a hacer, si va a hacer un sombrero, se utiliza las trenzas, si va a hacer un individual también, si va a hacer un tapete también, es la misma cosa. El del museo, tiene tres, cuatro, el de pesca, el de la agricultura, el de artesanía, se dice, ahí se dice, se habla de pesca, de agricultura, volvemos, se lo repito, de artesanía, Y cuando la gente llega, uno se presenta, mi nombre es Tal Julano, bienvenido al museo de Coquí, se me olvidó el tiempo, porque no tiene rato, uno se dice. Y ya uno le comienza a explicarle a los turistas qué se hace, cómo se hace y por qué. Y los baños medicinales también, plantas medicinales, que no salga manita. También habla mucho que ahí se encuentran lo de comidas, y en fin, muchas cosas, las cosas de la artesanía, lo que usted quiera ahí se encuentra de todo un poquito. Tocaba atenderlos del museo, primero les enseñaban cómo se pescaba, qué se utilizaba en la pesca, se utilizaba en la atarraya, los copones, el anzuelo, las varas, las bollas. Se les mostraba una azotadora como el estilo de una lancha, porque entonces no estén secos. El caneco, pues cuando se pescaba con caneco, se habla de los pargos, de las especies de pescado que se coge. Y si usted le va mostrando a los turistas, ese es el primer salón que se entra. Después se iba al de agricultura, después se iba uno al de antesanía, y después se iba a las plantas medicinales, cómo se hace el baño, y decirle, esto se llama tal planta, esta acá se llama otra planta, y así. Yo se hace sombrero, petaca, bolso, manillas, individuales, lámparas, cortinas, canasto.